Un amor se dueñó de mí Desanando mis sentidos Anhelando un corazón prohibido Tuvo un amor que se llevó a sentir Que a pesar de este vacío Puedo hacerme tan feliz Por ti he roto las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Y me acaba esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo Si descubrí el amor solo por ti Y no me ha vuelto No me ha vuelto Despaga siempre No me ha vuelto Solo por ti Solo por ti Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras